Se dividen en cuatro grupos, es decir, tenemos el choque hipogolémico, el choque cardiogénico, el choque obstructivo y el choque distributivo. Esto se retoma y sigue esa misma clasificación. El hipogolémico lo podemos subdividir en hemorrágico y no hemorrágico. El hemorrágico es todo aquello que sangre por cualquier razón y el no hemorrágico que puede derivar de vómitos, diarrea, de una cetoacidosis, etc. El cardiogénico son varios y el obstructivo. Los que más matan al paciente politraumatizado son el choque hemorrágico en primer lugar y en segundo lugar, tamponada de cardíaco en el motor a esa tensión. Son los aspectos más relevantes a revisar cuando estoy frente a un paciente politraumatizado. Entonces vamos a abordar este, el hemorrágico en el politrauma. Bueno, ocurre que el sangrado del paciente politraumatizado no se suscita, tiene ciertas particularidades con respecto a lo que es el choque hemorrágico de otra índole. Dijimos, pacientes jóvenes generalmente y la mayoría de ellos tienen una combinación, accidentes automovilísticos más alcohol en general. Ahora, aquí hay algo muy importante. Los pacientes de politrauma deben ser sometidos a una escala para conocer la severidad y la que más estamos ocupando hoy en día es la escala IS. Un puntaje por arriba de 16 está hablando de un trauma severo, de una alta posibilidad de fallecimiento y sobre todo nos predice que el paciente va a requerir politransfusión. Una situación que no se conocía hasta hace poco tiempo se empezó a manejar es esto, la coagulopatía del paciente politraumatizado. Entonces, se sabe hoy en día que el paciente, muchas veces ocurre en la práctica que les llega el paciente politraumatizado y de primera intención, cuando observamos los exámenes laboratorio, vemos los tipos de población prolongados. Y si se trata de un paciente joven, sano, pues muchas veces no le damos crédito a ese valor de tipos prolongados, porque la pregunta aquí es, ¿por qué van a estar los tipos prolongados tratándose de un paciente joven y sano? Bueno, ocurre que hoy en día se habla de esta coagulopatía que muchas veces vemos en el paciente que está llegando apenas a urgencias y ya trae coagulopatía. Entonces, son aspectos que van a hacer pronósticos y sobre todo van a modificar el abordaje que vamos a ver. Ahora, algo muy importante. La hemorragia es la principal causa de muerte en el paciente traumatizado. Eso es obligado. Causa número uno de estado de choque en el paciente politraumatizado es el sangrado. Así es como lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ok. Esta es la famosa triada letal. ¿Por qué se muere un paciente politraumatizado? ¿Hasta dónde llega a nivel bioquímico o a nivel celular? Bueno, el paciente hace coagulopatía, sangra, la hipotermia, eso no lo sabíamos hasta hace algunos años, que la hipotermia puede inducir coagulopatía. Y si el paciente ya está por lesiones propias del trauma, está sangrando, entonces el paciente hace hipotermia, hace coagulopatía, el sangrado perpetúa el estado de hipoperfusión sistémica, por lo tanto hay mayor acidosis. Entonces eso se vuelve un ciclo vicioso y finalmente el paciente así es como fallece. Entonces, por ende, una de las cosas que vamos a apuntalar en esta conversación es cómo vamos a modificar la coagulopatía, qué vamos a hacer con la hipotermia y cómo vamos a manejar la acidosis para tratar de evitar que el paciente llegue a este tipo de situaciones. Me voy a ir, quiero, como lo decía el tema, la presentación del tema, vamos a ir sobre los aspectos claves, sobre dónde me tengo que basar para modificar esta situación. Primero, el pH. No se sabía qué cosa hacía el pH, o sea, por qué le teníamos tanto miedo al pH. Y es justo por eso se dice al médico interno, a nuestros estudiantes, tomen una gastrometría y a veces vamos monitorizando y cada rato estamos haciendo esta medición en la intención de estar modificando el pH. Se sabe que un pH por abajo de 7.2 va a condicionar disminución del flujo sanguíneo por sí solo el puro pH, específicamente daño a hipoperfusión hepática y renal. ¿Qué otras cosas graves condicionan el pH? Disminuye el gasto cardíaco. Hay depresión miocárdica, por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco. Puede condicionar más su dilatación y eso va a agravar más el estado de hipotensión que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Y esta acidosis también puede inducir arritmes. Ahora, finalmente se sabe que también el pH va a condicionar alteraciones a nuestro sistema de coagulación. Es decir, va a condicionar que se deteriore la eficacia de nuestro sistema de coagulación. Entonces, si observamos, el pH por sí solo puede condicionar alteraciones cardiovasculares, arritmias, disminución del flujo y sobre todo perpetuar o condicionar la hipotensión arterial e inducir la coagulopatía. Y si estamos diciendo que el paciente con choque y con politraumatismo la causa número uno es la hemorragia, la causa de fallecimiento, bueno, entonces, esta es una de las aplicaciones por la cual estos pacientes se mueren en estas circunstancias. Entonces, el pH es uno de los aspectos que tenemos que estar vigilando. Ahora, algo muy importante, la acidosis también disminuye los niveles de calcio ionizado y finalmente esto tiene que ver con el sistema de coagulación. Se acuerdan en la cascada de coagulación en una etapa interviene ahí el calcio. La hipotermia. La hipotermia es algo muy interesante en este sentido. Muchas de las veces el médico interno, la enfermera, el médico de base, no nos interesa mucho cuidar la hipotermia y eso es muy deleterio. Ocurre que el paciente con politraumatizado fíjense, aquí quiero aclarar un punto de hipotermia. Muchas veces cuando nosotros hablamos de hipotermia nos imaginamos a alguien que se accidentó en la nieve, que viene desde las montañas en donde hace mucho frío. No, no nos referimos a esa hipotermia. La hipotermia se puede suscitar aquí en esta ciudad aunque en apariencia hace calor, por ejemplo. Un paciente que nada más esté expuesto sin ropa a la interperie va a bajar mucho su temperatura y ese descenso de temperatura asociado a otras maniobras que normalmente hacemos como administrar soluciones cristaloides en cargas puede conllevar al paciente a la hipotermia. O sea, no nos estamos refiriendo a un clima extremoso, nos estamos refiriendo a que ese paciente justo en la sala de emergencias al pasar a, por ejemplo, a tomógrafo con eso es suficiente para que el paciente si no va bien cubierto haga la hipotermia. ¿Y cuál es el problema de que el paciente haga hipotermia? Bueno, va a generar alteraciones también en la coagulación. Se sabe que el descenso de la temperatura va a condicionar hasta un descenso de un 50% de la efectividad del sistema de coagulación. Entonces, por lo tanto, aquí nos empieza a explicar por qué el paciente a veces ya desde que llega con nosotros viene en hipotermia y empezamos a tener alteraciones ya del sistema de coagulación. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa va a condicionar que mi paciente pueda hacer hipotermia? Esto, la restitución de volumen de manera indiscriminada. Antiguamente, fíjense cómo nos enseñaron nosotros a reanimar cuando éramos internos y después residentes. Es poner soluciones mil de un lado, mil del otro lado y abrir en cargas y si no recuperaba otros dos mil, entonces nos íbamos en cargas muy altas. Y entonces, ¿qué sucede cuando administramos soluciones cristaloides en cargas tan altas y no están debidamente manejadas la temperatura? Entonces, vamos a condicionar hipotermia. De aquí, que nace el concepto de que hoy en día para que nosotros infundamos soluciones cristaloides en cargas idóneamente deben estar precalentadas a 38, 39 grados de temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que meter al microondas estas soluciones. Solamente podemos precalentar cristaloides. Eso es muy importante. No vayan a querer meter la sangre o el plasma porque entonces van a estar haciendo moronga u otra cosa pero menos no le va a hacer al paciente. Entonces, 38, 39 grados y pasar las cabras. Entonces, la temperatura con que descienda a 35 es suficiente para que el paciente se ponga ya. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante con respecto a esta situación es que para evitar la hipotermia entonces lo que tenemos que hacer es revisar un rápido al paciente exposición anterior posterior e inmediatamente lo tenemos que cubrir mantenerlo calientito esa es una parte muy relevante. La coagulopatía entonces he estudiado ahora si decimos que la coagulopatía es otra cosa que mata mucho al paciente la pregunta es ¿cómo sucede esta coagulopatía? Entonces dijimos una es inducida una coagulopatía es inducida perdón porque es la hora de ir a comprar las tortillas y puse mi recordatorio ¿no? Entonces la coagulopatía ¿cómo ocurre? La coagulopatía ocurre de la siguiente manera uno dijimos inducido por la hipotermia dos la que es inducida por la acidosis y tres tiene que ver también con nuestra forma de reanimar muchas veces nosotros empezamos a reanimar de manera muy enérgica con cristaloides y ¿qué ocurre? el paciente por sí mismo en el trauma ya está ocupando sus factores de coagulación para tratar de tener su sangrado ¿de acuerdo? Entonces está consumiendo factores de coagulación está consumiendo plaquetas ¿de acuerdo? y no etc. Pero ¿qué sucede cuando nosotros todavía lo reanimamos por soluciones en cantidades de cristaloides en cantidades altas? Bueno se diluye el paciente entonces se agrava más la coagulopatía entonces dijimos que la coagulopatía puede estar suscitada ya antes de que llegue a la sala de emergencias entonces es algo que yo tengo que cuidar en este tipo de pacientes este tipo de problemas tiene que ver con un problema primero de problemas de antipobulación y asociado a una hiperfibrinolisis definitivo por eso es de que aquí uno de los nuevos estándares o de las cosas nuevas que se están haciendo ni tan nuevas esto es relativo es el manejo de ácido tranhexámico para tratar de detener este estado de hiperfibrinolisis justamente lo que es medicina prehospitalaria y sobre todo medicina militar es donde se ha estado haciendo más el manejo de ácido tranhexámico ahora importante un 25 a 30% de los pacientes con trauma grave tienen hiperfibrinolipatía a su ingreso o sea imagínense no es algo tan raro de verse un puntaje de 45 a 59% en la escala IS más o menos va a tener un estado de hiperfibrinolipatía y nos está diciendo que va a requerir politransfusión este paciente algo interesante que se ha encontrado es que los pacientes que tienen una escala de Glasgow menor de 6 en un alto porcentaje de ellos ya está asociada la coagulopatía y esto se empezó a estudiar y se vio también que el traumatismo cronencefálico puede inducir coagulopatía ok ahora como voy a saber o cuáles son mis parámetros para determinar que mi paciente si tiene coagulopatía a su llegada a servicios de emergencia un TP por arriba de 18 ya me debe alertar y lo debe declarar como un paciente que tiene coagulopatía inducida por el trauma ¿de acuerdo? o un TPT por arriba de 60 o un INR por arriba de 1.5 me está diciendo que ese paciente tiene coagulopatía aunque no se mueva un valor tan grande ya me está diciendo que este paciente tiene este problema por lo tanto yo tengo que revertir este problema hay otras cosas que todavía no se están haciendo pero ya se sabe que son más efectivos como lo es el ROTEM el ROTEM es un parámetro de medición para determinar la coagulopatía y se sabe que es mucho más efectivo medir este tipo de parámetros como el ROTEM se sabe que es más efectivo conocer la escala del ROTEM o es decir sus parámetros con respecto a estos parámetros tradicionales pero todavía no los hacemos bueno en esta unidad y las otras que conozco todavía no se está haciendo esta medición pero debemos saber que existen otros métodos más efectivos para conocer si el paciente tiene coagulopatía durante el trauma ¿de acuerdo? y entonces lo relevante aquí es de que esta medición ROTEM es más fidedigna que el TP y el TPT ahora aquí es donde quiero empezar a aterrizar la conversación no sé cómo voy de tiempo doctora Sostegui ¿ya se fue la doctora Sostegui? ¿cómo? ¿qué tiempo? ¿ya perdón? ¿cuánto tiempo me queda doctora? ¿perdón? me quedan 20 minutos estoy bien aquí hay una cosa muy importante miren hoy en día ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros nuevos pasantes de medicina nuestros médicos internos y nosotros en la unidad de reanimación ¿cómo debemos manejar al paciente politraumatizado? los conceptos han cambiado y esto es lo que podemos ir concluyendo de esta conversación para poder manejar adecuadamente al paciente politraumatizado debo manejarlo bajo el esquema de reanimación de control de daños o reanimación con control de daños estos son los conceptos actuales para el manejo del paciente politraumatizado y máximo del paciente que está con choque hemorragico ¿cómo se hace la reanimación con control de daños? incluye tres ángulos primero la hipotensión permisiva la reanimación hemostática y la cirugía de control de daños entonces los pacientes hoy en día que tienen politrauma deben ser sometidos a este tipo de manejo entonces nada más la pregunta aquí es ¿cómo se hace cada uno de estos parámetros? ¿cómo voy a dar hipotensión permisiva? ¿cómo se hace? ¿cómo debo dar la reanimación hemostática? esto sería terreno para los médicos de emergencias de terapia intensiva de medicina interna todos nos tenemos que mover en estos dos y un segundo componente muy grande es coordinarnos adecuadamente con el cirujano porque es quien se va a encargar de hacer la cirugía bajo el concepto de control de daños entendiendo por cirugía de control de daños como aquella en la que se hace de manera emergente y únicamente va dirigida al control de sangrado si no se puede con un control efectivo va a cerrar la manguera y cerrar la manguera efectivo cerrar la llave dicen los cirujanos entonces control de sangrado muchas veces empaquetamiento y va para UCI o regresa a choque con nosotros y ya después entra en un segundo tiempo ahora sí a corregir los detalles que se tenga que hacer por si mismo en esa cirugía entonces este concepto antiguamente no se hacía entonces por eso que se morían muchos pacientes ni tampoco nosotros estábamos haciendo esto ¿qué se entiende por hipotensión permisiva y cómo la debemos manejar? miren esta es la escala tradicional para graduar el estado de choque hoy en día ya se le cuestiona mucho esta escala aparece en el ATLS aparece en un sinfín de artículos para graduar el estado de choque y nos sugiere aquí cómo ir reanimando al paciente esta escala sigue vigente pero quiero decirles una cosa sigue vigente pero nosotros tenemos que darle otro contexto un poco más fino en su interpretación y sobre todo en la manera de reanimarse este concepto nos dice que hay que reanimar relación 3 a 1 es decir por cada mililitro de sangre que se pierda debo restituir 3 mililitros de un cristaloide ¿a qué cristaloide se refiere? se refiere a solución salina 0.9% o bien solución harna ¿cuál de estas dos es la más preferida para nosotros en nuestro país solución harna para Estados Unidos es el tringer lactato que prácticamente tienen la misma constitución entonces ahora el punto es este esa relación 3 a 1 es lo que cambió ya no debemos reanimar 3 a 1 ¿por qué razón? porque metemos mucho cristaloide con respecto a las necesidades de tener un buen transportador de oxígeno como lo es la sangre entonces el concepto actual es manejar más tempranamente la sangre ¿de acuerdo? entonces no nos debemos tardar en manejar inmediatamente sangre y sobre todo plasma ¿de acuerdo? entonces ¿qué relación se recomienda hoy en día? relación 1 a 1 ¿de acuerdo? entonces cambió ese concepto ahora ¿qué cosas pueden modificar la respuesta al paciente que estamos reanimando? tiene que ver la edad ¿de acuerdo? tiene que ver si el paciente tiene alguna comorbilidad ¿de acuerdo? tiene que ver algunos estados como lo es el embarazo etc ahora sí tratando de ir cerrando la conversación primero en todo paciente con el traumatizado debemos manejar primero la vía aérea y algo muy importante ¿qué es lo que sucede a nivel celular con el ciclo de Krebs pero en el paciente que está chocado si está hipoperfundido porque primero está hipotenso ¿no? porque perdió volumen y si está hipotenso a nivel celular pues no hay oxigenación ¿no? si no hay oxigenación a nivel celular ¿qué le va a asociar al ciclo de Krebs? se modifica y pasa al ciclo de ¿se acuerdan de qué ciclo? ciclo de Cori ¿de acuerdo? se forma mucho lactato entonces uno de los conceptos hoy en día es bueno si el problema es la oxigenación a nivel tisular ¿yo en qué parámetros de oxigenación debe sostenerse un paciente que está con politoma? su saturación debemos mantener por arriba del 95% esa es una primera meta para tratar de ir modificando ese estado de hipoperfusión ahora siguiente lo ideal es que tengamos dos accesos venosos y periféricos y empezar a pasar por ahí los cristaloides pero dijimos que deben estar precalentados a 38 a 39 grados ahora algo muy importante la mejor manera de reanimar un paciente chocado va a ser siempre por catéteres gruesos y cortos por vía periférica no por un central si mi paciente no puede ser canalizado porque ocurre que a veces enfermeras ya tienen varios intentos y no logran canalizar al paciente ¿cuál sería la segunda vía? la segunda posibilidad sería el acceso intraóseo el acceso intraóseo si no hay acceso intraóseo ahora sí un catéter central y si no hay central o no podemos instalar un central pues terminaríamos en una vena de disección pero generalmente teniendo los aditamentos intraóseos no hay problema generalmente es muy efectivo y es muy raro que no se pueda accesar por vía intraóseo bien pasar sangre de manera temprana dijimos asociada a plaquetas y plasma control de sangrado una recomendación que le doy a los médicos internos y a los futuros pasantes y a los estudiantes es que el control del sangrado de manera inicial tiene que ser bajo control hemostático compresivo porque a veces el interno vio como el cirujano controlaba el sangrado dentro del acto quirúrgico pinzando ligando los vasos y eso y eso le gusta y entonces a la hora de los trancasos quiere hacer eso pero en una situación no controlada y se les mueren los pacientes entonces de ahí es muy importante que el sangrado si es una extremidad es control directo por presión hemostática y hoy en día ya está en boga nuevamente y está permitido usar los torniquetes pero son torniquetes especiales no son los torniquetes que les enseñaron a hacer de Boy Scout de ahí que agarran una pañonetita y un palito y darle vueltas ese no sirve son ya prediseñados aquí es donde retomamos esta parte el control del sangrado o la forma de reanimar al paciente debe ser con dijimos con hipotensión permisiva y sobre todo con una reanimación balanceada empleando sangre repito plasma y plaquetas al corregir el estado de hipoperfusión voy a mejorar la acidosis que ese es un problema muy relevante con respecto y es pronóstico cuando el lactato está alto de manera persistente ¿de acuerdo? en el examen neurológico esto ahorita me lo brinco no vamos a tocar este tema aquí es donde retomo esta parte hay que desvertir al paciente completamente pero controlando la temperatura algo muy importante aquí es que el paciente muchas veces puede estar en estado de hipotensión persistente entonces la pregunta es que debo hacer si mi paciente está hipotenso de manera persistente ahorita lo retomo y el gasto urinario hoy por hoy todavía sigue siendo un valor adecuado para saber cómo estoy reanimando a mi paciente pero ya se le cuestionan algunos aspectos que voy a comentar ahora retomo lo que es la reanimación la hipotensión permisiva la hipotensión permisiva dice que si mi paciente tiene entre 80 y 90 de sistónica es suficiente es decir si su paciente tiene presión arterial muchas veces nosotros al estar reanimando al paciente estar imponiendo el volumen lo quiero llevar inmediatamente a cifras normales por decir 120-80 y si no tienes si no está 120-80 uno está estresado porque es que no alcanzo las metas una normalización de la presión pero no es así la hipotensión permisiva nos dice que basta y sobra que mi paciente tenga entre 80 y 90 de sistónica para decir que es suficiente esa perfusión pero aquí el punto es en que caso se hace hipotensión permisiva no todos los pacientes son candidatos a hipotensión permisiva en resumen debo dar hipotensión permisiva a aquellos pacientes que están sangrando y que no tengo control efectivo de sangrado es decir por ejemplo un paciente con trauma cerrado de abdomen y que está sangrando internamente de acuerdo si yo normalizo la presión que es lo que va a suceder con ese sangrado por deducción pues va a sangrar más de acuerdo entonces se muere más fácil y más rápido porque yo mismo al normalizar la presión condicioné resangrado si es que ya se había tenido condición no resangrado o si estaba sangrando al normalizar la presión incremento el sangrado entonces si no tengo ese control efectivo del sangrado lo que yo tengo que hacer es manejarlo con hipotensión permisiva y pasarlo coordinado con el cirujano debe pasar inmediatamente al quirófano para el control de reanimación ahora si bajo el mismo concepto control de daños y va para afuera otra vez el paciente del quirófano de entrenamiento se ha estudiado cuánto tiempo debo darle de hipotensión permisiva al paciente se dice que lo ideal es no pasar de una hora ¿de acuerdo? entonces llega a la sala de reanimación si tiene un control si tiene un sangrado de cualquier índole que no puedo controlar o sea que no está siendo controlado de manera efectiva lo manejo con hipotensión permisiva y me preparo para pasarlo tempranamente a quirófano ¿de acuerdo? si el sangrado ya fue bien controlado ya una vez fíjense cuando el cirujano ya logra controlar el sangrado y sale ya de quirófano el paciente o yo mismo por alguna situación de alguna extremidad logro controlar el sangrado entonces lo ideal es que mi paciente ya lo lleve a sistónicas de 110 pero no antes de que yo tenga el control de sangrado eso es lo que ha cambiado y es lo que está permitiendo salvar vidas hoy en día ahora sí hay un concepto importante que hay que retomar ¿en qué casos no puedo hacer hipotensión permisiva? imagínense que el paciente sí tiene la trauma de abdomen sí está sangrando del abdomen y yo digo ah pues lo voy a manejar con hipotensión permisiva porque eso es lo que se debe hacer en estos casos pero hay una sola contraindicación para manejar hipotensión permisiva ¿cuál sería esta? ¿se acuerdan? los alumnos ya lo toqué pero no sé si vinieron ¿cuál sería? traumatismo cronsofálico severo si el paciente tiene un TCE severo ¿de acuerdo? ahí no puedo manejar hipotensión permisiva pero sería la única manera o la situación en la que no debería ¿de acuerdo? ok el bolo de líquidos fíjense se recomienda de 1 a 2 litros en el adulto o sea por eso son mil y mil del otro lado y punto y ya inmediatamente hay que tratar de pasar sangre y antiguamente decíamos mil no funciona otros mil ya llevamos cuatro mil vayan pasando otros mil y ahora si consigan sangre por eso es que la conducta ha cambiado es decir llega mi paciente chocado empiezo con cristalobes e inmediatamente estoy pidiendo sangre plástica y de inicio por grupo ese es un problema que hemos tenido aquí justamente en este hospital espero tengamos la oportunidad de resolver que a veces pedimos por grupo y no lo quieren soltar no no hasta que tenga todos los cruces y eso obviamente ha sido deleterio para algunos pacientes pero también tengo la oportunidad de trabajar en el hospital civil y ahí no tenemos problema nosotros firmamos como responsables y obviamente hay que estar pendiente de las posibles clasificaciones pero hay que iniciarlo de manera temprana esto ahorita en el centro de carro y la terapia transfusional se refiere a que debemos debemos sostener a los pacientes con plaquetas por arriba de 50 mil si el paciente va a pasar a neurocirugía irá unamente por arriba de 100 mil ¿de acuerdo? se sabe que con 80 mil puede pasar a una cirugía con una cirugía mayor como situación emergente mantener un fibrinógeno en rangos normales y mantener unos tiempos de coagulación tratando de mantener dentro de los rangos normales también ok esto ahorita no lo voy a tocar algo muy importante es si el paciente está con choque hemorrágico el tratamiento no es con vasopresor eso es muy importante de hecho se puede decir que en el choque hemorrágico o en el choque hipovolémico del tipo hemorrágico están contraindicados los vasopresores es decir epinefrina norepinefrina etcétera ¿por qué? porque finalmente el problema no es la resistencia es el problema es la hipovolémica bajo situaciones ya muy especiales a veces si requerimos de manejarlas pero primero debía haberse controlado el sangrado y manejarle haberle restituido el volumen ahora aquí les quiero dar un tip muy importante existen tres tipos de respuesta todas las veces que yo estoy manejando un paciente chocado y estoy manejando volumen volumen hay tres tipos de respuesta una respuesta rápida y sostenida es decir ¿qué quiere decir si yo pase si tengo una respuesta rápida y sostenida? es decir manejo una carga de cristaloide de sangre la siente recupera la presión y se sostiene eso quiere decir que el sangrado ya se detuvo es decir reduce la cantidad de volumen suficiente y se detuvo el sangrado estos son los peligrosos este de respuesta rápida puede ser engañoso y comportarse de esta manera como respuesta transitoria el paciente puede ser que responda a su carga de cristaloides y de sangre de manera inicial y resulta que a los minutos u horas el paciente ya está chocado otra vez ¿cuál sería mi traducción aquí? si había recuperado y ahora le está chocado otra vez a los minutos o a la hora por decir ¿qué está pasando? pues aquí está sangrando ¿verdad? o sea sigue sangrando el paciente ¿de dónde? hay que buscar hay que buscar ¿de dónde sigue sangrando el paciente? y la respuesta nula o mínima esta ofrece dos cosas muy importantes que quiero decir aquí si el paciente no responde al estado a su reanimación quiere decir o que están pasando muy poco volumen o dos no es un choque hipovolumen así es como debemos traducir y actuar rápidamente si mi paciente no responde a esta terapia de reanimación yo tengo que hacer lo siguiente o los pasos serían estos paso volumen y checo si está recuperando no recupera vuelvo a pasar volumen ¿de acuerdo? y si no recupera inmediatamente tengo que buscar un sitio de sangrado no aparente es decir tal vez está secuestrando sangre en algún otro lado si mi paciente sigue chocado y yo ya evalúe que no tiene sangrado en otro lugar oculto entonces tengo que pensar inmediatamente que el choque no es hemorrágico es de tipo seguramente es de tipo obstructivo y dos patologías son las que inmediatamente tengo que descartar que serían el remotor de atención y el tamponado de cardíaco inmediatamente entonces doy manejo y responde perfecto aquí lo que tradujo es que se detuvo el sangrado y reanimé correctamente aquí quiere decir que yo reanimé correctamente pero si vuelve a estar hipotenso o inestable quiere decir que está sangrando de algún otro lado y si mi paciente no responde al manejo entonces debo cuestionarme uno está sangrando de algún lugar que no veo o dos no es un choque de tipo de hemorragia me quedan ahí dos componentes graves que serían el tamponado de cardíaco me notó esta tensión y como punto final el choque que sería de tipo neurogénico en el trauma estoy hablando ok ahora para terminar quiero decirles que estos métodos hay parámetros que ya se llaman ahora tradicionales pero son los que nuestros maestros en su tiempo nos enseñaron como los parámetros más fidedignos para conocer si mi paciente estaba respondiendo bien al tratamiento y eran estos lesión arterial recuperada es decir mucha gente o nos quedábamos en el concepto de que si la presión se normalizaba mi paciente ya se había recuperado y eso no es cierto hoy en día se sabe que no es así o pensábamos que al normalizarse la frecuencia cardíaca ya estaba bien reanimado el paciente y lo que nos comentaban o lo que se suscita o lo que se refiere todavía mucho a los libros es si el paciente tiene un buen débito urinario es decir tiene una buena uresis seguramente el paciente ya recuperó bien bien ahora que es lo que se sabe estos parámetros como lo es la presión arterial la frecuencia cardíaca y el gasto urinario se conocen como parámetros tradicionales y el punto clave aquí es que aunque su paciente tenga presión normal quiere decir que ya está bien reanimado o que ya se estabilizó completamente entonces que otros parámetros hoy en día se sugieren que debemos manejar fíjense hasta un 85% de pacientes con trauma grave usando los parámetros tradicionales que habíamos comentado aquí todavía siguen chocados o sea todavía siguen mal hasta un 85% es muy alto ocupar entonces el hecho de nada más ocupar solamente los parámetros tradicionales es un error hoy en día que tengo que entonces que tengo que hacer para tener mejor precisión en ver si estoy reanimando correctamente entonces debo ocupar otros parámetros existen muchos en la literatura refieren muchísimos parámetros pero estos son los más fáciles de ocupar y con un alto con muy buen valor este de precisión para conocer si está bien reanimado mi paciente se dividen así en componentes globales y componentes regionales ¿cuáles son los componentes los componentes globales? es medir el volumen diastólico final del lenteículo de hecho ¿cuál es el problema que tenemos para emergencia? de que no en todos lados tenemos ultrasonido y bueno hay que entrenarse para poderlo medir el otro es el estado ácido base específicamente dos cosas nos interesan el estado ácido base que es el déficit de base y los niveles de lactate y esto si no tenemos problema con esto aquí en este hospital medimos lactato medimos exceso de base como en todos las damas hay algunos hospitales que no miden lactato pero aquí nosotros en este hospital no tenemos problema al respecto entonces aquí nosotros tomamos una decisión ¿qué voy a ocupar para monitorizar la reanimación del paciente? bueno si no tengo un ecocarrograma entonces puedo apoyarme monitorizando el exceso de base y monitorizando el lactato ¿a qué rango de lactato hay que llevar un paciente para saber que si está bien reanimado? el lactato debe estar por abajo de 4 entonces si está por abajo de 4 puedo decir que el paciente está bien reanimado algo muy importante se sabe que un lactato por arriba de 10 o más que persista por más de 24 horas tiene una mortalidad del 100% para ese paciente entonces ¿qué quiere decir? que yo empiezo a reanimar a mi paciente y tengo que estar monitorizando el lactato para ver si lo estoy revirtiendo si revierto el lactato ese paciente tiene una alta probabilidad de sobrevivir a ese estado de choc otra cosa muy interesante que nos permite saber que tan bien reanimado está el paciente es esto la tonometría gástrica y eso es muy importante y eso no lo entendíamos bien hasta que esto se fue estudiando un poco mejor y resulta que medir el pH del estómago me puede decir si el paciente si está bien reanimado o no o si sigue chocado entonces otra manera de saberlo es midiendo la PO2 del tejido del gástrico o PCO2 tisular y se está refiriendo también al gástrico ¿cuál es la razón o cómo se suscitó esta idea? bueno se acuerdan que cuando el paciente está chocado hay una cosa que se llama redistribución de flujo y hay una distribución de flujo preferencial ¿cuáles son los órganos que se sacrifican cuando un paciente está chocado? músculo ¿verdad? tracto digestivo piel entonces si entonces sabemos que el tracto digestivo es de los últimos en sacrificar bueno es de los primeros en sacrificarse cuando el paciente está chocado bueno entonces lo ideal es medir cómo están sus niveles de CO2 y se puede inferir su pH ¿de acuerdo? y eso nos va a estar diciendo qué tan hipoperfundido sigue el tracto digestivo entonces hoy en día saber cómo está deperfundido el tracto digestivo es un parámetro muy importante para saber que está bien reanimado mi paciente y esto pues se hace insertando una sonda especial al tracto digestivo al estómago para estar midiendo la tonometría digestiva entonces estos son los conceptos actuales y entonces puedo decir que para saber si mi paciente está bien reanimado debo ocupar los parámetros tradicionales asociados o reforzados por uno de estos parámetros que tenemos aquí que puede ser uno global o uno regional lo que se hace idóneamente es uno global como pudiera ser el lactato y el exceso de base asociado a la tonometría gastrica eso ya nos va a dar un mejor parámetro de reanimación de que también estoy reanimando y finalmente este es creo que ya era un tema diapositiva debo optimizar la oxigenación dijimos que la saturación debe estar por arriba del 95% de saturación de acuerdo medir el gasto cardíaco obviamente si no tengo eco esto no lo puedo hacer está cuidando la protección tisular cuidar acuérdense que todos los pacientes en situación de gravedad o en condiciones críticas debemos asegurar la transportación de oxígeno y eso lo conseguimos con hemoglobina de 10 para arriba de acuerdo bien monitorizar la coagulación es importante cuidar los niveles de calcio esto muchas veces no lo hacemos monitorizar los parámetros gasométricos específicamente lactato y exceso de base aquí se retoma lactato debe estar menor de 4 para saber que vamos bien en la reanimación las plaquetas por arriba de 50 mil o habíamos dicho si va a haber neurocirugía tiene que estar por arriba de 100 mil cuidar los tiempos de coagulación y el fibrinógeno idóneamente por arriba de 1.5 muy bien jóvenes por situaciones de tiempo concluyo de esta manera y finalmente yo quiero decir nada más cuando estén reanimando un paciente politraumatizado deben cuidar este tipo de ángulos porque muchas veces cuando reanimamos de manera incorrecta nosotros mismos somos los que propiciamos el fallecimiento del paciente muchas gracias que tengan un buen día gracias nada más publicar un poco las pobres están haciendo las culturas pero también que se dan en cuenta que lo que tenemos en los hospitales en los hospitales es sangre almacenada que no va a se activa inmediatamente en la población de 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 la población entonces aquí sí es un gran importe además de transmitir salve cría que pudiera contribuir con la cidosis a 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 la cidosis en nuestro país no hay no tenemos la cultura pero no tenemos la cidosis en el momento otros países siempre tienen equipos de transporte en el caso de CACIAC son especiales pero sí la limitante en el aspecto de la transacción de los que estamos en el caso si es correcto doctor no sé doctor no la verdad que muy completo doctor muy bien acerca de la reanimación yo creo que igual dentro de esto pues nada es también hacerles énfasis en que una de las evaluaciones iniciales sería a través del ultrasonido FAST más que nada para nosotros los cirujanos para ver si hay algo de líquido libre abdominal ya prácticamente también estamos dejando otro tipo de prácticas para evaluar las condiciones en ese momento y pues que también es un parámetro que nos indica aparte de evaluar la abdominal pues nos puede evaluar también lo torácico en el medio del FAST entonces también va a ser un poquito de énfasis en que el FAST también está muy encaminado a pacientes con choque morral sí sobre todo politroma el ecoFAST es de los parámetros ahora más importantes ya se ha dejado en desuso incluso el lavado peritoneal diagnóstico como si lo mejor el ecoFAST algo más por ahí más atrás lo que en la reanimación quiero comentar la reanimación el uso de las lámparas ¿está bien? sí el control de la temperatura se puede hacer o la reanimación puede ser con las funciones cristaloides o el calor radiante sí, sí, sí ahora sí que son válidos esos métodos muy bien sí excelente plática primero en primer lugar no había ninguna diapositiva que es una la previa sección ok esto es muy importante la PBC hoy en día ya como que no tiene por sí misma no tiene un valor ya propiamente se sabe que es un método muy indirecto de reanimación obviamente si no tenemos otro parámetro pues es válido ocuparlo de hecho nosotros si no tenemos otro parámetro lo ocupamos pero en general ya la PBC no es como un parámetro fidedigno o que dicte la reanimación así es así es sí, sí ya no importante eso porque justamente estábamos revisando eso y ya se comenta muy poco respecto a la PBC muy bien yo les agradezco mucho su atención y muchas gracias 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 gracias